Y por eso voy a resignar y entender que ya te perdí, porque no es necesario querer retener ese amor que me hiciste ya, porque así como no hace el amor, también fue el frío, y solo por mí, ya fue el frío. ¿Qué es poesía? Preguntas. Mientras dibujan un mirazo con la mía, ¿qué es poesía? Preguntas. Poesía, eres tú. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye.